Por más corazón o cabeza que el Sevilla ponga en el Camp Nou casi siempre termina goleado. 5 a 0 y la culpa no es del portero, Javi Varas. Messi tarda dos minutos en mirar al cielo y lo que parece imposible para Capel resulta como coser y cantar para Messi y para Villa. El sueño de Luna de jugar en el Camp Nou se convierte en una verdadera pesadilla y el plan de Gregorio Manzano en un coladero, como lo es Conco, que se auto expulsa tras el caño de Pedrito. Las comparaciones son odiosas entre el pasado y el presente sevillista. Dani Alves agradece el regalo de Romarí con un gol de Karateka, el primero que le hace el Sevilla y que se niega a celebrar. Messi se recrea e imita a Maradona en la jugada del 4 a 0, tercer doblete consecutivo del futbolista argentino. El quinto es de Villa que ha anotado en 90 minutos tantos goles como llevaba hasta ahora en toda la liga. Sus familiares y amigos de su pueblo tuya lo celebraron así, 5 a 0 con café, copa y puro. El Barça le ha marcado nueve tantos al Sevilla en los dos últimos encuentros y eso no pasa por casualidad. Pues mira, será muy atractivo supongo para los seguidores del Barcelona y del Real Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!